Los Morralitos Su origen se remonta al año 1999 cuando el matrimonio Guajardo Villarreal abre su pequeño negocio de panadería en la Colonia Centenario por la calle Bolívar número 185 de esta ciudad de Sabinas Coahuila donde actualmente se adhirió a una moderna pastelería El día de hoy y después de 23 años su razón social es Panadería y Pastelería Los Morralitos Pero continuamos con detalles de su historia que la han consolidado en el gusto de sus clientes y como una verdadera tradición sabinense Por aquellos años la señora Margarita Villarreal elaboraba una galleta como ella la llamaba y su relleno era de leche quemada que tenía forma de un pequeño morralito y de ahí su nombre Como ya contaba con clientela que buscaba esta deliciosa galleta al abrir la panadería se tomó este nombre Los Morralitos Con el paso de los años la panadería fue sumando más y más clientes gracias a sus deliciosos productos y a precios muy accesibles A la fecha Los Morralitos siguen siendo un gran éxito a grado tal que se han convertido en un símbolo y tradición en estas ciudades sabinas Coahuila reconocidos también en la región carbonífera Actualmente este delicioso postre continúa siendo elaborado con el relleno tradicional de cajeta pero también con piña y zarzamora Para sus propietarios es un gran orgullo que su producto haya traspasado las fronteras gracias a sus clientes que los han llevado no solo a Estados Unidos sino también a países de Europa Entre una de las experiencias más satisfactorias y que han dado renombre a Los Morralitos se recuerda cuando socios del Club de Leones de Sabinas llevaron esta delicia a una convención realizada en el puerto de Mazatlán, Sinaloa resultando en el segundo lugar en las preferencias de los invitados de todos los productos de la muestra nacional Hoy, Panadería y Pastelería Los Morralitos además de elaborar el postre que les da su nombre y el pan dulce también complacen los paladares más exigentes con sus deliciosos pasteles de muy variados sabores manteniendo su característica de contar con precios al alcance de todos los presupuestos Los Morralitos Una verdadera tradición sabinense